Música Anda la clica bien acelerada Parece que traen el demonio dentro Echan cerveza, cerveza por todos lados Vican y cantan toditos al mismo tiempo Cuantos y viejas de todos lados No es cualquier gente, es gente grande Gastan y gastan y pagan lo que les cueste Me dieron las 3 de la tarde Y aquí no termina el desmadre Andamos locos desde ayer Música 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 Me gusta gozar la vida Para vivir el momento Que esperas para mañana Se te está pasando